La comandancia de la Guardia Civil de Córdoba ha sido hoy el escenario para presentar el balance de la iniciativa El Camino Mozárabe, un camino seguro, celebrada a lo largo de este 2019 por las cinco compañías que esta institución, que celebra su 175 aniversario fundacional, tiene en el conjunto de nuestra provincia. Han sido casi 100 los kilómetros recorridos de esa ruta mozárabe en la superficie de nuestra provincia por miembros de la Benemérita y de la Asociación Amigos del Camino de Santiago de Córdoba desde enero a mayo, atravesando zonas de las compañías de Lucena, Montilla, Córdoba, Pozo Blanco y Peñarroya Pueblo Nuevo. Una vez más, este cuerpo de seguridad creado por el Duque de Ahumada viene a servir y a mostrar nuestro compromiso era aportar algo más y ese algo más estaba coordinado con la Asociación de Amigos del Camino de Santiago que fue unos consejos de seguridad para el peregrino porque de cara al próximo año jacobeo 2021 creemos que nuestro camino mozárabe que atraviesa la provincia cordobesa tendrá un buen éxito de participación y sobre todo de peregrinos extranjeros. Consejos que han sido traducidos por la UCO al inglés, francés e italiano y que pueden consultarse en la web de la citada asociación en una iniciativa que ha tenido un éxito inesperado en cuanto a la implicación de la sociedad cordobesa en la misma. Al final de dicho balance, al que han asistido el alcalde de Córdoba, José María Bellido, la subdelegada del gobierno, Rafaela Valenzuela, y el presidente de la citada Asociación de Caminantes de Santiago, se ha descubierto un monolito conmemorativo de esta celebración. Y para que además conste en la cartilla del que quiera hacerse peregrino del camino del apóstol Santiago, la comandancia cordobesa de la Guardia Civil certificará desde ahora con el sello acreditativo el paso por nuestra ciudad.